Y los chorizos no descansan. Utilizar dinero del gobierno para hacer mega obras que supuestamente beneficiarán al pueblo, pero que en realidad son para grandes corporaciones, es un cuento viejo. En el Perú, esta mega corrupción va de la mano de dos empresas muy conocidas. Odebrecht, magnates brasileros que han corrompido a muchos países en Latinoamérica, y Gloria, quienes por supuesto, como no podía ser de otra manera, financian la campaña de Keiko Fujimori. Entre estas dos empresas, y la ignorancia de nuestros políticos, o incluso la complicidad de algunos de ellos, están llevando a cabo una gran monstruosa usurpación al pueblo peruano. Por supuesto nos referimos a Chavimochi. La fase 3. Acompáñame a analizar esta importantísima denuncia que de nuestros hermanos trujillanos y del norte nos llega. Aquí, en Inti Noticias, comenzamos un nuevo programa. La fase 3. Acompáñame a analizar esta importantísima denuncia que de nuestros hermanos trujillanos. Bien amigos, se trata de lo siguiente. Vamos allá. Vamos a entrar en materia. Este mapa que veis aquí representa, en verde claro, la tercera etapa del gran proyecto Chavimochi. Originalmente se suponía que esto iba a ser para desarrollar la agricultura, para desarrollar, pues, que nuestros campesinos, nuestros agricultores, pudiesen tener un sistema de riego moderno, potente, y que les permitiese desarrollar sus prácticas agrícolas. En la práctica, esto solamente ha beneficiado a algunos grupos magnates que se han convertido en modernos terratenientes. De lejos, el mayor terrateniente del Perú es Gloria. Sí, amigos, el grupo Gloria, que le ha puesto el ojo a la tercera etapa de Chavimochi, para él, para quedarse solo él. Que los agricultores peruanos norteños necesitan tierra, váyanse a buscarla por otro lado. Que nuestros campesinos, nuestras asociaciones de campesinos necesitan tierra, váyanse a buscarla en cualquier sitio, que aquí estamos nosotros. Increíble, amigos, y además, en connivencia con Odebrecht, se están apoderando de la tercera etapa de Chavimochi. El presidente Pedro Castillo seguramente no lo sabe, por eso nuestra obligación es justamente desemascarar estos terribles acontecimientos. Según la página web del proyecto especial Chavimochi, las obras del proyecto especial Chavimochi han sido concebidas para aprovechar el potencial hídrico del río Santa en atención de las demandas de agua de riego para irrigar 144.385 hectáreas de los valles de Chavirú, Moche y Chicama. Bien, hasta ahí todo bien, perfecto, necesitamos agua para irrigar, por supuesto. El problema está cuando solamente beneficia a un pequeñísimo grupo de magnates. Vayamos a ver esta imagen, amigos, para que nos hagamos idea clara. Ahí está. Mire, esto es la libertad y esto es lo que desde el río Santa se ha canalizado el agua para la zona norte. Acceso a las áreas de Chavimochi se realiza, por supuesto, a través de la Panamericana Norte. Otro acceso importante es al aeropuerto de Trujillo, ubicado a 15 kilómetros de esa ciudad, y el puerto Saladere, por donde salen la mayoría de las exportaciones de la agroindustria norteña. Bien, sigamos viendo, en teoría, la primera etapa ya está ejecutada, la segunda etapa también, y ahora vamos con la, ahí está, la primera y segunda etapa, el monto de inversión fue de 960.000 millones. Tercera etapa, 715.000 millones, ahí está, amigos, de los cuales es un contrato de concesión, es decir, se le concede la explotación, no al pueblo peruano, no a nuestros campesinos. Ahora nos vamos a enterar. Diseño, construcción, operación y mantenimiento de las obras hidráulicas mayores del proyecto Chavimochi bajo la modalidad de asociación público-privada. Odebrecht tiene el 73.5% del contrato y Gran y Montero 26.5%. O sea, las dos empresas más corruptas del Perú, una brasilera y otra peruana, a pesar de la megacorrupción demostrada, siguen manejando este proyecto. Se les ha dado 25 años. Objetivos, diseñar y construir las obras de la tercera etapa, operar y mantener las obras nuevas y existentes, prestar el servicio de suministro de agua a los usuarios del proyecto. Y entre las principales obras de este megaproyecto, por supuesto, está Presa Palo Redondo, Tercera Línea del Cruce Río Virú y el Canal Madre Tramo Moche Chicama Urricape. Ahí entra Gloria. Vamos a ver, ¿de qué manera? Ante todo, recordemos que el Grupo Gloria financió con más de 200.000 dólares en efectivo la campaña de Keiko Fujimori. Eso es lo primero. Eso es lo que se sabe. ¿Cuánto más habrá aportado la campaña de la señora Keiko que no sabemos? De momento, ahí está, el apoyo de Gloria a la campaña de la reina de la corrupción en el Perú, políticamente hablando, sindicada por el fiscal Domingo Pérez como grupo y organización criminal, Fuerza Popular. Odebrecht, tsunami Odebrecht de la corrupción y la captura del Estado. Odebrecht ha capturado al Estado peruano. El caso de Odebrecht demuestra el fenómeno de la captura corporativa del Estado en países como Brasil y Perú. ¿Cómo es posible que a una empresa así se le permita seguir trabajando en el Perú? Proyecto especial Chavimochi, Tercera etapa. Resumen, primera fase, 373.813.112 dólares, presa, palo redondo, más un kilómetro y medio de canal. El gobierno nacional, el Estado peruano, nosotros los peruanos, estamos aportando 303 millones, que ha sido un préstamo de la CAF. El gobierno regional de la libertad pone 70 millones. En la segunda fase, que es ya 127 kilómetros del canal de Moche a Paiján, se va a invertir 341.633.908 dólares. Con dinero de la concesionaria Odebrecht, aquí entra la corrupción de Odebrecht. El monto total de la obra asciende a 715.447.020 millones de dólares. Muy bien, ¿dónde está el problema, amigos? Que se le está entregando prácticamente gratis esta obra al grupo de Odebrecht y Gloria, que se ha apropiado de la mayor parte de esos terrenos. Veamos este contrato entre pro-inversión y el gobierno regional de la libertad. Aquí no pinta nada Pedro Castillo, no pinta nada el ministro de Agricultura, nada. Este es un negocio entre pro-inversión y el gobierno regional de la libertad. ¿Quién controla el gobierno regional de la libertad? César Acuña. ¿Quién controla la pro-inversión? Los neoliberales, la mafia de la corrupción. Bienes de la concesión. Durante la vigencia de la concesión, acordémonos que se le anda por 30 años, el concesionario, es decir, Odebrecht, tendrá la posesión y el usufructo de los bienes de la concesión, incluyendo, ojo, el aprovechamiento económico de las obras existentes y de las obras nuevas. O sea, si hay obras nuevas en el futuro, también las podrá aprovechar. Así como de las obras que sean construidas con el confinanciamiento total. Es decir, a pesar de que el gobierno peruano pone dinero, finalmente quien el único que va a usufructuar es Odebrecht. Lo pone en el contrato. Ahí está, te lo estoy enseñando, hermanito, hermanita. O sea, nos sacan dinero a los peruanos para que se enriquezcan los privados. Se llama modelo neoliberal. Saqueo a mano armada. El concedente, es decir, el gobierno regional de la libertad, Acuña y sus huestes de la corrupción, entregará al concesionario, a Odebrecht, en sesión de uso y a título gratuito, escucha bien, hermanito, a título gratuito, la infraestructura hidráulica mayor de la primera y segunda etapa construidas y en actual operación, con excepción de los canales laterales del canal Madre. O sea, alguna cosita por ahí, algún ripio lo dejarán para el pueblo. El resto, la carne, la importante inversión, todo por de derecha. Increíble, amigos, increíble lo que nos estamos enterando. Ahora vayamos a ver quién gestiona, quién maneja Proinversión. Porque Proinversión es el que firma el contrato con el gobierno regional de la libertad para entregar en condiciones completamente contrarias al interés nacional, al interés regional, beneficiando exclusivamente al sector privado, se lo entrega a Odebrecht. ¿Quiénes son los de Proinversión? ¿Quién maneja Proinversión? Según la propia página web de Proinversión, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, así se llama, Agencia de Promoción de la Inversión Privada, dice que es Proinversión un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. ¡Amigos! Llegamos a la mesa de Oscar Graham, el político, bueno, el ministro de Economía, el tecnócrata neoliberal que controla el ministro del Ministerio de Economía de Pedro Castillo. Tiene personalidad jurídica de derecho público, autonomía técnica, es decir, es independiente, no le hace caso si quiere al ministro de Economía ni al presidente Castillo ni a nadie. Tiene autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. Es decir, es el aparato neoliberal enquistado en el gobierno peruano para favorecer el saqueo de la nación. Literal lo que te estoy diciendo. Proinversión en su calidad de organismo promotor de la inversión privada, con dinero público, hermanito, hermanita, pero no para un particular. No se te ocurra que tú quieres montar un negocio y te van a apoyar a ti. Olvídate, hermano. Aquí va a ser apoyo a las grandes mafias de la corrupción, a los monopolios, al saqueo y a las empresas internacionales. A ellos les van a apoyar con nuestro dinero público. Misión. Promover la inversión privada sostenible, con eficiencia, calidad y transparencia en beneficio de la población. Mentira. Mentira pura, dura y cruda. No va en beneficio de la población. Va en beneficio de los magnates, de los dueños de esas empresas. ¿Qué te parece, hermanito, hermanita? Vergonzante. Absolutamente vergonzante. Esto es lo que tenemos que acabar. Tenemos que acabar con proinversión. Porque son instituciones creadas para el saqueo. No están al servicio de promover la inversión privada del pueblo peruano. No, amiguito. Está pensado para saquear el país, para utilizar el dinero público de todos para que sean obras y que beneficien exclusivamente a unos grupos de poder. En este caso, Gloria, que ya tiene la mayor parte de todas las tierras allá en la tercera etapa de Chavimochi, y a Odebrecht, quienes manejarán todo este negocio durante 30 años. Increíble, amigos. Soy Wilmer Domínguez Remar. Vamos a seguir investigando este tema a fondo, a profundidad, pero no es justo que el presidente Pedro Castillo siga teniendo un ministro como ese señor Ocas Grahan, que es quien realmente está controlando y manejando todo el saqueo neoliberal en nuestra patria, en las mismas narices de Pedro Castillo, en las mismas narices de Aníbal Torres. Soy Wilmer Domínguez Remar y te agradezco que te hayas conectado a este programa. Comparte el video para que muchas más personas estén enteradas de lo que ocurre. y te agradezco. Y te agradezco. Gracias. 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 Gracias.